Elé está imaginándola, mirándose al espejo Y ella se prueba un rostro amable Prueba un café y prueba el a trabajar Toma un taxi dentro de una habitación En la que él se refugia en su imagen ¿Por qué será que ya sigue flotando en un castillo de oro? Y eso en te daré un rato Ella cree que olvida algo atrás Me cree que está perdiendo el rumbo hacia cualquier lugar ¿A dónde vas? Si es lejos y es tan tarde, tarde para actuar Ella mira un perfil de seda Sube tan abierta Y respira entre nubes ocres Porque al ver de un tren que no se baja más Porque pensé que no había un foso entre los dos Yo pensé y continúo tirado Quizá mañana ya sea el milagro Cuando vuelvas contigo de otro De un nido de otro La vías de alguien que se va Era un nido de otro